Creo que lo mejor está en la gráfica, después de la gráfica está la radio, después de la radio está creo la publicidad y cuarto está la televisión. Mis experiencias con los managers televisivos, hasta que apareció Romay en mi vida, eran experiencias deplorables. Cuando se lanzó ATC, por ejemplo, me empezó a conducir 60 minutos, te acordás del primer noticiero. Y tuve un encuentro con un importante ejecutivo de la televisión argentina. ¿Carlos Montero? Sí, y yo le explicaba a Carlos, digo, mira Carlos, ¿sabes mi problema? Yo no puedo dar noticias que yo no producí en noticiero. Sí, está bien. Y de pronto me define que el noticiero era entre gente y time. Yo digo, entre gente y time, no hay nada. Y yo tenía tan buena idea televisiva en ese aspecto, y la secretaria de Carlos Montero, a Silvia Fernández Bardio, divina, salgo y era una aparición. Le digo, escúchame una cosa, vos estás buscando cara para el noticiero y tenés a esa mina ahí. De hecho, ahí debutó Silvia Fernández Bardio. Y después te acompañé mi primera experiencia televisiva. Y después me acompañé mi primera experiencia televisiva. Y yo la verdad que ni sabía dónde estaban las cámaras. A la mía era, de hecho, yo me negué, hasta que Mozart me ha llevado a parte y me dice, hay gente que mataría por ese horario, por ese día y por ese programa. ¿Fue tu mentor, Hugo Mons? Sí, Hugo fue el que me llevó a la televisión. Y Romay dijo que tu primer programa fue un desastre. Desastre. ¿Y vos qué decís? Sí, fue un desastre, pero... No, pero me dio bien. Y al otro día cuando llego, me llama. Me dice, mira, la verdad, el programa es un desastre. Pero vos tenés futuro en esto. Ahora, sacate de encima a Silvia Fernández Bardio. Y yo le decía, no, pues usted. Y fueron varios meses de sufrimiento con la pobre Silvia porque yo tenía indicaciones de borrarla de la pantalla. Y yo, la verdad, que me parecía desleal y además no era responsabilidad mía. ¿Te arrepentís de algo, de alguna cobertura que decís, uy, bueno, acá sí, se me fue la mano o algo como...? Es que no se arrepiente de algo que hizo Gil. Yo me arrepiento de 200 cosas. Trato de morigerarlo en mi autocrítica. Vos sos glotón por naturaleza de tu tal avista. ¿En qué peso estabas? Estaba en 90. Entonces, se está diciendo que comer esto es gorda. No, no, no es gorda. He decidido... Comer milanesa. ...porporar unos kilos en mi vida. Claro, para poder representar adecuadamente el negocio. ¿Vos sos el periodista más afanado en la Argentina? Creo que sí. Creo que sí. De hecho, a mí me llama muchísimo la atención de que existen muchísimos programas de radio y de televisión que lo imitan a Chiche. Y esto no es ni más ni menos que gente que lo está siguiendo. Creo que me considero un periodista que ha hecho escuela, pero no, no, no. Creo que el heredero, cada uno va... En realidad, heredero es el pueblo, como decía Perón. Porque todos han afanado cosas. Aunque impuso un estilo que muchos imitan, no pocos de sus colegas se resisten a considerarlo como un periodista serio. Muy gratificante. Hay como una hipocresía. Siempre off the record, off cámara, off... O sea, todo reconoce, no. Es un periodista importante. Ahora, ante la gente hay que decir y bueno, Chiche, amarillo, sensacionalista... ¿Pero hay periodismo amarillo, hay sensacionalismo o no existe eso? Para mí no existe. ¿No existe el periodismo amarillo? Es periodismo. Te cuenta historias de los ayatolas y al ratito te cuenta historia de Guandanara. No importa. En todos esos lugares, Chiche encuentra una historia para contarte. Y hace, insisto, un periodismo que puede llegar a la gente común porque habla de las cuestiones comunes. Cuando yo me inicié en esta actividad en la editorial Atlántida, fue mi primer empleo formal, yo tenía unas frases atrás en un cuadro que en el escritorio que me tocó que decía al lector hay que pegarle en la cabeza, en el corazón o en el estómago. Pero hay que pegarle. Para Chiche lo más importante del periodismo es el periodismo, la noticia. Que la noticia, lo que se expone en el programa provoque algo en aquel que lo está viendo. En junio de 2001, Palito Ortega y su esposa, Evangelina Salazar, lo demandaron por intromisión en la vida íntima, al considerarse agraviados por contenidos de su ciclo memoria, emitido por aquellos tiempos en la pantalla de Azul Televisión. ¿Y ya juntaste la plata para pagar el juicio a Palito Ortega? No tengo ni idea de qué se trata eso. Yo no hablé con mi abogado todavía. Tampoco es tanta plata, 70 mil pesos, pero está pelado. Ah, ¿qué es por algún uniforme? No, son los primeros 70 mil pesos que tengo que pagar en mi vida. ¿Muchos juicios en tu vida? He tenido dos o tres. Perdí uno con Rubir Alta, perdí uno con Katia Alemán. Con Mirta Legrán, ¿fuiste y viniste? ¿Por qué tanta historia, tantos odios al principio, tantos amores, tantos acercamientos? Nunca tuve odio, nunca tuve odio. Mirta se enoja y se desenoja automáticamente. Bueno, pero hiciste un par de cosas. En la revista Gente, esas fotos en la playa, terrible, después el carajo mierda, después... Pero ella estaba fascinada con el carajo mierda, ella estaba fascinada, lo reconoció, la conectó con el público joven. Diciembre. Y Mirta Legrán grababa su último programa del año. Fueron con la salud de uno, ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. ¿Mierda, carajo? ¿Quién me manda estos llamados? Acabo de tener un déjà-gú. Ya lo viste. Yo también, muchas veces. Creo que a Mirta eso le encantó. La vio, se mostró humana, me parece que lo tiene que agradecer, y lo agradeció, creo, finalmente. Yo no soy ingrata, ¿cómo me llamás ingrata? Porque fuiste ingrata. ¿Pero cómo me llamás ingrata a mí? Si algo, yo hago culto de la gratitud. Todo el periodismo en los últimos años un poco fue degradando o evolucionando, como te guste, más hacia el show, en todos los formatos. ¿Por qué crees que eso es así? Porque todo el periodismo hoy es eso. Pero no el periodismo televisivo, el gráfico, vos estás en un diario y en los diarios se tienen que hacer lo mismo. Yo a veces veo tapas de diario que digo, ¿de qué están hablando? No hay noticias, no hay más noticias. La noticia es patrimonio, de la televisión, de la radio, de internet. La noticia muere a los diez minutos que arrancó. Además no podés competir. Me acuerdo del día que intentaron asesinar al Papa. A los dos minutos lo estaba viendo en televisión. ¿No te parece que hay como cada vez más como un mar de insustancialidad y es difícil ver qué es lo importante, distinguir lo importante de lo accesorio? A ver, que no aparezca que yo defiendo todo lo que sale. ¿Por qué lo haces? Pará, 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 pará. No, lo que hago yo sí, porque yo lo hago con seriedad y con convicción. Una vez, en Radio Diez, yo hacía poco que había empezado Radio Diez, asaltan el banco de la Nación en la sucursal... Ramallo. Ramallo. Logro entrar con el teléfono a hablar con los redes. Al otro día me llama a la radio Tita Merelo. Me dice, ¿Usted estudió teatro? No, Tita, ¿por qué? Una pregunta. Porque usted ayer compuso la pieza teatral más impresionante que yo he oído en mi vida. Cuando hablaba con los chorros era un chorro. Cuando hablaba con los rehenes era un hermano. Usted iba cambiando permanentemente los tonos. Y usted hizo soltar los primeros rehenes. Y usted se dio cuenta. Y yo, sí, yo sé que lo hice soltar los primeros rehenes. Yo sí estoy con una madre desesperada. Soy el hijo de esa madre desesperada. No soy el periodista. Chiche ha logrado hablar como se habla en la cocina de tu casa. Lo ha logrado trasladar a los medios de comunicación. ¿Cómo hicieron para no matarse siendo dos gigantes de personalidades tan fuertes Sofovich y vos en Polémica del Loal? ¿Me van a contestar si cura la homosexualidad o no? ¿Eh? No es una enfermedad. Es una enfermedad. ¿Vos crees que es una enfermedad? Yo creo que... Yo creo que es una patología. Con el agravante de que vos muchas veces eras mucho más protagonista de Polémica del Bar que Gerardo Sofovich. A ver si no se entiende. Vamos por palca. Polémica del Bar es Gerardo. Hable o no hable. Esté o no esté. Él puede no estar. Dejar la silla vacía y es Gerardo. Y en ese sentido, Gerardo, es muy inteligente. Porque fue la primera vez que creo que Gerardo descansó de Polémica del Bar. Lo hizo descansado porque no hacía un carajo. Y que la curaba no yo. Yo tengo un enorme cariño y respeto por Gerardo. Lo mismo tiene él por mí. Hemos tenido historias terribles, juicios cruzados, pero siempre desde el afecto y el respeto. Claro. ¿Cómo se compatibiliza que vos seas tan asumidamente misógino y digas y reafirmes que las minas están muertas con vos? Porque es una realidad. Pero ¿dónde está la prueba de, digamos, porque vos siempre que están alrededor tuyo? Están las chicas, qué sé yo. La calle me lo dice. ¿Sí? Que te dicen quiero tener una historia. Sí. Yo también soy medio nabo para eso, qué sé yo. No ando por la calle mirando eso. Pero vos sos por lo menos mediático. Soy, soy seco.